Y como ya saben, cada martes empezamos este programa, este magazín en Petube Málaga, de Málaga TV, con nuestro espacio musical. Y tenemos ya en nuestro plató, vamos a recibir a Diego Meléndez, él es vocalista del grupo Diario Fantasma, que nos viene a presentar su último disco, La Revancha del Imsonio. Vamos a escuchar el primero de los temas, enseguida charlaremos un ratito con él. Diego ya está preparado y vamos a escuchar, en primer lugar, Salí Disparado. Salí Disparado Arañé todas mis letras, sangraron las raíces, reuní a toda la banda, bebí de la botella, rompí todas las cartas, lavé un cuchillo en la puerta, me fui sin decir, si me importaba y tú, tú cómo estás, y te han vencido los fantasmas esta vez, si me importaba y tú, cómo estás, y te han vencido los fantasmas esta vez. Escapé del pasado, empezaron nuevas reglas, dejaron cicatrices, y yo, si me importaba y tú, cómo estás, si me importaba y tú, cómo estás, si te han vencido los fantasmas esta vez. Si me importaba y tú, cómo estás, si me importaba y tú, cómo estás, y te han vencido los fantasmas esta vez. Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, salí, salí disparado. Buenas tardes, Diego. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Enhorabuena, sobre todo enhorabuena, por volver a Málaga, ¿no? Porque malagueño, aunque ha fincado en Zaragoza, pero imagino que la vuelta a tu ciudad será importante, ¿no? Hombre, súper emocionado, el nido siempre tira, además llevo cuatro horitas aquí y ya he comido jibia, ya he comido gamba, ya me siento como en casa. Además, has pillado buen tiempo, ¿eh? Sí, totalmente. Estos días había habido lluvia, pero bueno, has tenido la suerte, ¿no? Sí, he tenido suerte, he tenido suerte. Diego, cuéntanos, vienes a presentarnos el último trabajo de tu grupo musical, Diario Fantasma, cuéntanos, háblanos de ese último trabajo. Bueno, durante mucho tiempo este trabajo ha estado intermitentemente en mi vida, ¿no? Hemos trabajado en él, como digo, una temporada así, con más fuerza. Este fantasma o este diario ha aparecido, desaparecido. Y la pandemia, pues, algo bueno tenía que traer y fue que tuve todo el tiempo de centrarme en el proyecto y ponerme a saco a trabajar en estas canciones. Y eso nos dio, ¿no? Esa temporada de parón que fue muy dura, no solo para músicos, sino para mucha gente, ¿no? Y yo le saqué eso en claro, eso bueno a la pandemia, que fue un disco en materializar un trabajo que llevábamos tiempo detrás de él, porque, bueno, estas canciones tienen un montón de tiempo y, de hecho, de eso tiene... Me emociona más estar tocando en Málaga porque, de alguna forma, las devolvemos a donde nacieron, ¿no? Mi hermano compuso estas canciones hace como 15, 20 años y ahora, pues, están aquí, ¿no? Están de vuelta. Son canciones compuestas por tu hermano, pero no sé si a lo mejor antes las habías cantado, pero nunca os habías decidido a grabarlas, ¿no? ¿Por qué el momento idóneo ahora, Diego? Bueno, el momento llega cuando tiene que llegar, ¿no? Cuando uno ve que las canciones están construidas, cuando uno las siente a su gusto y ese es el momento de ahora. Diego, comentabas que tus orígenes habían sido aquí en Málaga, ¿no es? En la tetería, en la AREN, donde han comenzado muchísimos cantautores, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de esa época? Bueno, el recuerdo, la emoción de las primeras veces, ¿no? Tenía un compañero de clase que se llamaba Carlos Quintana, que tocaba la guitarra flamenca y recuerdo, pues, salir del colegio, del instituto en este caso, deseando pillar la guitarra, ¿no? Y preparar esos primeros conciertos que eran como una novedad, ¿no? Y era todo tan intenso y tan bonito que lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué tipo de música, Diego, es la que ofreces tú en tus conciertos? Que vamos a hablar ahora enseguida de la próxima cita aquí en Málaga. Pues hacemos pop rock alternativo. Yo tengo mucha influencia desde Radio Futura, Enrique Urquijo, Antonio Vega, música del 80 en castellano, me encanta, el rock progresivo de los 70, Triana, me flipa. Y desde luego, Eros de Silencio fue la banda que más me motivó desde que era pequeñito y fue un poco también lo que me hizo decidir mover a Zaragoza, porque, bueno, ellos son de allí. Y quise conocer un poco el ambiente donde ellos habían creado el grupo y donde habían nacido esas canciones también. Háblanos del grupo, Diego, porque tú eres vocalista y también te vemos tocando la guitarra, pero cuéntanos, ¿quién compone este grupo musical? Bueno, somos cinco compañeros. Me siento súper afortunado de haber hecho confluir las agendas, por una parte, poderlos presentar a los otros cuatro compañeros. Son cuatro músicos maravillosos. Está Ángel Herrera a la batería, que es un baterista venezolano que también la pandemia, por casualidad, me lo trajo a mi vida. David Colás a la guitarra eléctrica, Daniel Martínez al violín, a la guitarra y a los coros y Jaime Estudasti al bajo y a los coros. Una banda maravillosa que ojalá podáis conocer este viernes. Diego, muy joven, pero sin embargo, con mucha experiencia ya en la música y con mucho mundo recorrido, ¿no? Como se dice en este mundo, has hecho ya las Américas, ¿no? Y has pasado temporadas en México, ¿no? Cuéntanos la experiencia allí, en aquel país. Sí, fue increíble. La verdad que me volví súper rico y con un montón de amigos, con un montón de experiencias maravillosas. Fueron doce conciertos en ocho ciudades, una gira de medios bastante larga e intensa, también como treinta entrevistas. Fueron, pues nada, seis semanas, pero súper, súper intensas. Me traje ocho videoclips, o sea, fue un montón de curros y sobre todo las ganas de volver, porque de hecho ahora, este octubre, volveré para allá a hacer la segunda gira y a ver si la primera creó algo de pozo, ¿no? Y puedo volver mucho más porque me encantó, me quedé prendado. Háblanos de la próxima cita que tienes aquí en Málaga, el próximo viernes, cuéntanos. Estaremos en la sala de hall a las ocho y media, pues nada, este viernes, dos de junio. Las entradas son diez euritos, que se pagarán en taquilla. Somos cinco músicos con muchísimas ganas de enseñar nuestro material y de conocer, o sea, de reencontrarnos con viejos amigos y, por supuesto, de conocer cara y personas nuevas. ¿Qué tipo de concierto, Diego, vais a ofrecer? ¿Es un concierto para estar tranquilo, relajado? ¿Es un tipo de música que se puede bailar? ¿Hay un poco de todo? No sé, cuéntanos. Yo creo que traemos de las dos cosas. Sin duda, ofrecemos de las ambas cosas. Lo importante es que tiene un mensaje y un trasfondo y una emoción y una intensidad que, sin duda, lo vamos a reflejar en el escenario. Vamos a ver también, después de la actuación, vamos a ver un videoclip de uno de tus temas. ¿Cómo se ha grabado? ¿Dónde se ha grabado, Diego, ese videoclip? Sí, precisamente en México, en Ciudad de México, con un compañero que se llama Fernando Elías, que fue maravilloso, me estuvo siguiendo en todo el proceso, en toda la gira, en todo el tema audiovisual y la verdad es que disfruté muchísimo grabándolo. Pues Diego, hay que animar a todos los malagueños a que apuesten por nuestro talento, porque aunque estés afincado en Zaragoza, tú tienes mucho arraigo con esta tierra. De hecho, me comentabas antes que te había encantado volver aquí. Y, bueno, tienen que anotar esa cita, yo lo voy a leer, pues para no equivocarme, el viernes 2 de julio en la sala The Hall. Este viernes 2 de junio. Este viernes 2 de junio en la sala The Hall, pues tiene una cita con Diario Fantasma. ¿Qué tema vamos a escuchar a continuación, Diego? Vamos a escuchar un adelanto del próximo disco que se llama Recorriendo el Universo. Pues lo escuchamos, con esta actuación les dejamos, después damos paso a videoclip. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en Málaga TV y mucha suerte en ese concierto. Muchísimas gracias, un placerazo. Colmo de estrellas Soy tu velero trágico, conduce hacia la luz. Mientras te quede algo, el sabor de la noche son agujas y poesía también. Yo también sé partirme la espalda, pero el león se ha dormido y caminar no está tan mal. Ahora que no recuerdo mi guión. Aterrizamos en la mañana, saltándonos algunas señales, conduce hacia la luz. Mientras te quede algo, el sabor de la noche y de tu sonrisa rota. Mientras te quede algo, el sabor de la noche y de tu sonrisa rota. Mientras te quede algo, el sabor de la noche y de tu sonrisa rota. En un segundo mágico, en un segundo mágico, polvo de estrellas. Soy tu abanico mágico, recorriendo el universo. Recorriendo el universo. Recorriendo el universo 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 No me importaba, me quedé dormido en todas las barras Gasté el dinero y no tengo nada Porque yo no soporto la gravedad 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 Que sostienen nuestras vidas Que sostienen nuestras vidas No soporto la gravedad No soporto la gravedad Gracias por ver el video